A través de la implementación de unidades móviles bajo la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en la entidad, la delegación de la Secretaría del Bienestar tiene como objetivo vacunar a jóvenes de 18 a 29 años que aún no cuentan con la dosis de refuerzo. Las instituciones móviles visitarán instituciones educativas tanto públicas como privadas. La Secretaría del Bienestar garantizó la disponibilidad de las dosis y dio a conocer que cuenta con más de 130 mil vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. También informó que en estos momentos se analiza la aplicación de un segundo refuerzo en la población. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.